Bueno, atención, ahora vamos a tener la dicha inmensa de escuchar a uno de los grandes instrumentistas de Cuba. Aplausos para el señor Barbarito Torres. 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 lo necesito, suéltate, mira que lo necesito, suéltate, mira que lo necesito, vamos Barbarito. 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 El aplauso, eh Muchas gracias Obrigado Iniciando así, iniciando así, eh Pero que bueno toquela, un platito ¿Cómo? Que bueno toquela, un barbarito Barbarito, barbarito Bueno toquela, un platito Barbarito, que bueno toca usted Bueno toquela, un barbarito Pero decía que no venía Y hay un telo que Ay, barbarito, barbarito Bueno toquela, un platito Eso es, repíteme, perrito Arriba todo río, qué bueno tocarla un barbarito Todo el mundo Qué bueno tocarla un barbarito Barbarito, barbarito Qué bueno tocarla un barbarito Barbarito, qué bueno toca usted Qué bueno tocarla un barbarito Pero decían que no venía y ahí usted lo ve Qué bueno tocarla un barbarito Pero repíteme ese todo muy rico Qué bueno tocarla un barbarito Cereza de gira de gira de gira Qué bueno tocarla un barbarito Barbarito, barbarito Qué bueno tocarla un barbarito Oye, y como dice el moro Qué bueno tocarla un barbarito Eso es, por última vez qué bueno tocarla un barbarito ¿Y ustedes qué? Qué bueno tocarla un barbarito ¡Aplausos, Río! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!